Docentes de la Unidad Educativa Hualcopo de Uchisela visitaron Chibuleo, donde realizaron un intercambio de experiencias. Por parte del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe de la provincia de Chimborazo, realizó un intercambio de experiencias con la cultura chibuleo. Así menciona Segundo Yepes, rector de la Unidad Educativa Hualcopo de Uchisela. Y intercambiar las experiencias, como somos instituciones educativas que pertenecemos al Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, queremos conocer la adecuación de aulas, la infraestructura, la metodología que están aplicando y para nosotros también poner en práctica y aplicar en nuestra institución educativa. Este proyecto busca el intercambio de experiencias entre instituciones educativas y sobre todo el intercambio de cultura. Al finalizar el año visitarán el Cantón Zaraguro. Bueno, siempre nosotros tenemos esa idea, ese objetivo de intercambiar experiencias entre instituciones educativas. Y siempre se ha visto en la Zona 3, una de las instituciones que aplican este sistema es la Unidad del Milenio Chibuleo. Entonces, tendríamos en nuestro POA para este año lectivo visitar la Unidad Educativa del Milenio Chibuleo. Y al finalizar el año también tenemos planificado visitar otra de las instituciones educativas en Zaraguro. El tema de infraestructura, espacios verdes, materiales de trabajo y la aplicación de la lengua quichua es lo que necesitan las instituciones educativas bilingües. Bueno, el plan se ha establecido para la Unidad Educativa Hualcopo de Huchicela, pero hay que agradecer también la iniciativa de los señores rectores de las instituciones como Monseñor Probaño, 16 de marzo y 16 de noviembre, quienes han unido a nosotros y están también acompañándonos en este trabajo académico. El gobierno parroquial de Bayuchic del Cantón Penipe celebró sus fiestas de parroquialización, por lo que se realizó la conmemoración de la sesión solemne, a donde llegaron distintos barrios y comunidades para ser parte del acto solemne. A mi punto de vista, la infraestructura muy adecuada, moderna, los espacios verdes bien cuidados, los materiales, por ejemplo, en educación inicial, se han visto que tienen pertinencia cultural, entonces es lo que nos está faltando un poquito a nosotros también y con esta experiencia vamos a poner en práctica, vamos a poner en práctica en nuestras aulas, por ejemplo, el tema de uno de los símbolos de nuestros pueblos indígenas que es la chacana, o sea, nosotros tenemos ya en cada aula el calendario vivencial.